12 de la noche, todavía estoy despierta, van pasando los minutos, horas enteras Miro de reojo, el teléfono me invita, me provoca su sonido, me intimida Y ya no puedo más, no sé si descolgar, me condeno por buscar tu compañía Y ya no puedo más, no sé si descolgar, es que no puedo controlar mis fantasías Y se estremece mi cuerpo, persiguiendo tu aliento, intentando atraparte en silencio Está sonando en mi interior, está llamando el corazón, cada latido una señal, que suena y suena Bad boy, baby, bad boy, baby, bad boy, no quiero entrar en este juego Bad boy, baby, bad boy, baby, bad boy, tu voz provoca mi deseo Bad boy, baby, bad boy, baby, bad boy, una fusión entre mis dedos Bad boy, baby, bad boy, baby, bad boy, intentaré pasar de nuevo 12 de la noche, todavía estoy despierta, mis labios se aceleran Me desvelan, siento que me muero, el deseo me domina, me retuerce, me doblega, me castigan Y ya no puedo más, no sé si descolgar, me condeno por buscar tu compañía Y ya no puedo más, no sé si descolgar, es que no puedo controlar mis fantasías Hoy con mis manos al tiempo, descubriendo secretos, se despiertan las botas del deseo Está sonando en mi interior, está llamando el corazón, cada latido una señal, que suena y suena Bad boy, baby, bad boy, baby, bad boy, baby, bad boy, no quiero entrar en este juego Bad boy, baby, bad boy, baby, bad boy, todo provoca mi deseo Bad boy, baby, bad boy, baby, bad boy, una fusión entre mis dedos Bad boy, baby, bad boy, baby, bad boy, intentaré pasar de nuevo 12 de la noche, todavía estoy despierta, mis labios se aceleran Está sonando en mi interior, está llamando el corazón, cada latido una señal, que suena y suena Bad boy, baby, bad boy, baby, bad boy, no quiero entrar en este juego Bad boy, baby, bad boy, baby, bad boy, tu voz provoca mi deseo Bad boy, baby, bad boy, baby, bad boy, una fusión entre mis dedos Bad boy, baby, bad boy, bad boy, baby, bad boy, una fusión entre mis dedos Bad boy, baby, bad boy, baby, bad boy, intentaré pasar de nuevo Bad boy Bad boy, baby, bad boy, 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 Gracias.